Con una historia sellada por pobladores originarios, colonos europeos y una comunidad hippie por los años 60, se teje parte de la identidad del Bolsón y alrededores. La comarca andina del Paralelo 42 conecta localidades de Río Negro y Chubut a través de la Ruta 40. El Bolsón, Lago Puelo, Epuyén y El Hoyo forman un bello recorrido en esta zona de la Patagonia. En el Bolsón, la magia del cerro Piltriquitrón invita a quedarse y explorar la ciudad donde el cultivo del lúpulo es una constante. La cerveza artesanal es fuerte allí, tanto que instaló hace décadas la fiesta nacional del lúpulo. Sin embargo, la producción está presente en toda la región, como es el caso en El Hoyo, de la chacra agroturística La Vaca Verde, cuya dueña es Aluminé Honig. La gente busca un espacio donde volver a encontrarse con uno mismo. Entonces lo que presentamos es un trabajo en contacto con la naturaleza. Tenemos desde gallinas, tenemos pollos caseros, tenemos truchas, vacas. Ahora yo no estoy diciendo los quesos, pero antes hacia todo lo que es los lácteos. Y toda la verdura que nos permite el clima de acá, intentamos que nosotros los alimentos que brindamos en la chacra, obviamente son todos orgánicos y tengan una tendencia hacia la nueva alimentación, digamos. A pocos kilómetros de distancia aparece la creatividad y un sueño materializado en el proyecto que llevó adelante una pareja, laberinto Patagonia. Doris Romera, junto a Claudio Levi, fueron sus artífices. El laberinto lo construimos con mi marido en el año 96, lo plantamos y lo abrimos al público hace seis años atrás. Este verano que pasó la sexta temporada. Es el laberinto más grande de Sudamérica, con 8.500 metros cuadrados de superficie, 2.200 metros de camino y un promedio de 2 metros de altura en todo su recorrido. Laberinto Patagonia es un lugar único en el hoyo que refleja las fantasías de tiempos pasados, pero que hoy abre sus puertas a una nueva realidad. Informe Radio Nacional Buenos Aires, Realización Dolores Lloma y Juan Pablo Américo. Olveno Aires, Realización Dolores Lloma y Juan Pablo Américo. Para la invitación a darle a la primera geografía, cerradar su carrera de un suite. Opinion Aires, Realización Dolores Lloma y Juan Pablo Américo you Gracias por ver el video.